la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio punto com punto MX. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio punto com punto MX. La radio con estilo. XH W ciento siete punto nueve. Radio. Nuestro centro de operaciones. Morelos ciento diez. Zona centro. Planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito con tres mil watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. W ciento siete punto nueve. Radio. El torneo Grita México Apertura dos mil veintiuno de la Liga MX. Está en W Radio. Los Tigres de Miguel Herrera vienen de perder el clásico regio y reciben a unos Pumas que quieren olvidar este torneo. Desde el volcán, Tigres, contra Pumas. Le pega muy bien a la Estérica. Sábado veinticinco de septiembre a las siete de la noche. Por W Radio ciento siete punto nueve y mil quinientos sesenta la estación familiar. La voz del fútbol. Con el patrocinio de GIMS Electrónicas. Para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. Anúnciate con nosotros. Tenemos a tu público meta. Comunícate al cuatro seis dos ciento sesenta y siete doce cero cero. En W Radio son las ocho en punto. W ciento siete punto nueve. Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. W Deportes. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy parece que el día de tu salto te las cantamos aquí. Bien, ¿Qué tal amigos de W Radio, W Deportes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al ciento siete punto nueve FM, quince sesenta de AM, la estación familiar y nuestra plataforma digital. Usted dirá, ¿Por qué empezamos con las mañanitas? Porque hoy un integrante de la mesa festeja su aniversario de nacimiento. Ahorita le decimos quién, pero primero saludamos a los integrantes de esta noche. Anita Alvarado, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Chucho, ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Feliz de estar aquí en W Deportes junto con Alex, junto con Alfredo. Ahorita decimos al cumpleañero que muchísimas felicidades por ser su onomástico. Y Chucho, ya vi que tú siempre andas guapo, pero hoy andas más guapo. Trajiste regalo, Chucho. Trajimos regalos a la gente, ya le diremos de qué se trata. Vamos a saludar al cumpleañero para decirlo de una vez, para quemarlo, y para que lo feliciten, y para que le digan lo que quieran. Alejandro Rodríguez, ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿Qué tal, Lee? Compañeros, muy buenas noches. La verdad, no me he esperado, ahora sí que me sorprendieron. ¡Wow! Estoy que no me la creo. Diez años, y es la primera vez que mi cumpleaños cae en un programa. Y arrancamos con las mañanitas. Muchas felicidades, mi estimado amigo. Allá en producción. Alfredo Moreno, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, este Alex. Ana, buenas noches. Contento nuevamente en una emisión más. Muchas felicidades, Alex. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Cómo lo vas a celebrar? Estamos celebrando como se debe celebrar, trabajando arduamente. Exactamente. Y en el programa mucho mejor. Así debe de ser. Con bastante información, Lee. Pues aunque no lo crean, sí, aunque no lo crean, sí tenemos información del equipo que va a jugar aquí, de lo que se dio, de muchas cosas, va a haber información el día de hoy, para que estén pendientes, pero les tenemos regalos. Gracias. A ti aparte. Aparte, aparte, tía Alex. Aparte. Me había emocionado. A ti aparte. Pero a los aficionados que están conectando. También, sí. ¿Qué pasó, Lalito? Me sabes algo. Sí. Sí. La verdad, dilo con confianza. ¿Dónde los hemos visto? Mejor. Qué bueno que no sea el aire producción, si no, ya te estuviera ventaneando, mi estimado Alejandro. Pero oye, la afición, vamos a seguir con regalos de la trinca fresera. Algunos les gustan, algunos no les gustan, hay equipo, no hay equipo, nosotros seguimos regalando playeras originales de la trinca, que el grupo Keuca y gracias a propia Keuca, que está colaborando con nosotros, nos hacen llegar. Alfredo, te voy a pedir que nos hagas extensión. La semana, hace quince días fueron playeras blancas. Fueron camisos. Rojas. Ahora. ¡Wow, chico! Ahora son rojas. Aquí está. Te estás volviendo en el modelo de W Deportes. ¡Eso! ¿Y Alfredo? Hace quince días. Modelo oficial de W. La enseñaste, Alfredo. Ah, caray. La bufanda. Ah, eso también está grande. ¡Ah, caray! Uy. No, la bufanda. Dime de qué presumes. No. La bufanda está grande. No, sí, sí sabe que está grande. No, está ya mediana, ¿no? Está ya mediana. L. 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 Es grande, ¿no? Es grande. Es grande. Son dos tallas L, hoy son rojas, vamos a tener chamarras, vamos a tener sudaderas, Grupo Keuca seguirá apoyándonos, a pesar de que no hay equipo, seguiremos con regalos, y son originales, así es de que. ¿Cómo se las puede llevar? Anotándose, participando, dejando su nombre y dirección en el en vivo. Usted ya ha podido entrar esa cochinada de tablet, mi estimado Lalo, por favor. Sí, préstame, sí, porque este, tú tuviste problemas, ¿no? Para entrar, o tienes problemas. Tengo problemas con el internet. ¿Tú, Alejandro? No, 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 de hecho. Tú, Alfredo. Todas las felicitaciones por parte del público. Sí, bueno, entonces, te voy a pedir el dispositivo, mi estimado Lalito Trejo, para para empezar a a comentar y interactuar con la afición, pero si hay noticia, le vamos a decir de qué se trata, pero tenemos estas playeras, vamos a tener otra vez, mi estimado Alfredo. Claro. Rojas, para que las vean. Modélala. Aquí están. No, no, pues. Que se la ponga. La tiene que estrenar el ganador. Que se la ponga. Que la modela el cumpleañero. Gracias, mi estimado Lalo, que es muy amable. Eres muy amable. Sea lo que sea, no había visto este modelo de Grupo Keuca, pero la verdad que está, está súper preciosa el modelo. Así que participe, gánesela porque... A caray. Está re chula la camisa, eh. A caray. Oiga, pero últimamente Grupo Keuca se ha puesto... Guapo. Guapo. No se ponía tan guapo en el torneo, pero qué tal. No, la verdad también. No, también el torneo. Sí, el torneo. Sí, el torneo. Sí se siguen vendiendo a pesar de que no hay equipo aquí en la isla, ¿no? Sí. Oye, Lalo, pero pues tampoco. Ah, caray. Pues paguen el internet. Lo que pasa es que, bueno, te agradecemos. Gracias, mi estimado Alejandro. Bueno, Lalo, y ahorita tú escoges a los ganadores. Sale. Pero sí, qué barbaridad, mi estimado Alfredo. Suele pasar la tablet. ¿Y qué estabas viendo condenado? Ya vimos el historial. Yo veía que algo se movía, que algo se movía. ¿Qué pasó? ¿Dónde anda viendo? Ah, estaba en la tablet, por eso digo. Lalo, Lalo, con razón, el encargado de sistemas clausuró páginas. ¿Será por ti? ¿Será por ti? Ah, sí. Sanita con lo que nos sorprende. ¿Y tú cómo supiste que las clausuró? Bueno, digo, que me explique, que me explique cómo se dio cuenta que las clausuraron. Pero bueno, participa con nosotros su nombre, su dirección. Vamos a regalar hoy dos. Son grandes, para que son rojas. Va a haber azules, va a haber chamarras, va a haber muchas cosas más en programas posteriores. Pero bueno, felicidades al cumpleañero, mi cubrebocas, que por acá lo dejo. Y bueno, pues vamos a platicar que hay mucha información, aunque usted no lo crea. Ya vieron que cumplimos y se publicó el peyote que está saliendo en el graderío del Sergio León Chávez. Puerta 1 y 2. ¿Quién lo va a reclamar? 5 y 6. ¿Tienes dueño? Ah, no, también en la 3 y 4. 3 y 4 también. En alguna parte de ahí, sí. O sea que digamos que la zona sur es donde le está saliendo el peyote. Pues yo, mira, algo sembraron y ahí están las hierbas. ¿Pero quién lo va a reclamar? No sé. Tienes dueño, eh. Tienes dueño. O sea, ¿alguien dejó semillas de algo? Tú querías, Anita. ¿Cómo se filtró eso? ¿Cómo fue creciendo en las bancas? No entiendo. No, deja de las bancas. Entre el cemento. Exacto. ¿Cómo creció eso ahí? No sé. Porque si vi las imágenes en WWE Deportes y se ve el peyote, se ven ya unas ramas. La fuerza de la naturaleza, Anita. Sí, pero ¿cómo entre las bancas, caray? Pues no lo sé, pero ahí está. Y es en cierta parte. Es en la zona vieja, no en la que está en la ampliada. No, 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 no. Es en la zona vieja. Yo sé que abajo hay tepetate. Yo no sé si eso sirva para las raíces o para la siembra. No lo sé. Y con la lluvia creció. Y con la lluvia creció. El paso está muy bonito, pero ya está alto. Está padre. Pero hasta ahí y no se mueve nada. ¿Y las láminas? Bueno, las láminas con el aire. Ya hablaremos de eso. Pero pues ahí está. Cumplimos parte. Y vienen más fotos y vienen más videos de otras cosas. Para que vean cómo es sobre todo también en el interior y también del exterior. Ya verán. Ya verán porque dije cumplimos. Pero bueno. Antes de entrar con la información. Hay algo que me llamó la atención en la semana. Y este es tema de Anita Alfredo Alejandro. Amigos. Es la femenil. Ya viene el torneo otra vez. Hay tres bajas de acuerdo a lo que se nos dijo. Y una duele. A ver Anita. Tú que seguiste a las chicas femenil. ¿Quiénes son? Sí. Ya esta semana inicia el torneo. Y de hecho ayer fue la presentación de un equipo nuevo que entra a la liga femenil del Bajío. Que de hecho ahí se presentó una fuerte baja de la trinca femenil que es Claudia Luna. Que te acuerdas que yo en las transmisiones decía que es como parte ahí clave junto con Andy Samores. Sí. En la delantera del equipo de la femenil. Y pues sí ya se fue al equipo de las Grizzlies. Es su primer año. Y las otras dos bajas también importantes. Es la portera Arlet. Y Lourdes. ¿Cómo ve Chucho? Son bajas importantes para el equipo. Pues yo creo que la delantera ¿no? Sí, duele más. De verdad era la que se echaba el equipo al ojo. Y lo vimos ahora sí que en la final que perdieron. ¿Número 7 si no me equivoco? Sí. Número 7. ¿Qué te parece la baja Alfredo? A mí me duele porque no sé los motivos. Lo ignoramos. Poco a poco, perdón. Se ha ido desmantelando el equipo aquel bicampeón ¿no? O sea el torneo pasó. No, de hecho. Las bajas que subió. Desde el primer equipo ya hubo cambios. Sí, o sea las que se han ido. Y ahora las que se fueron. Poco a poco se ha estado debilitando ¿no? No tienen ese punch que venían teniendo durante el bicampeonato. El primer campeonato. Desde cuando fueron subcampeones frente a León. Luego posteriormente el campeonato y el bicampeonato. Al tercer final desafortunadamente pues la pierden frente a Guacateras. ¿Por qué? Por falta de punch. Porque llegadas tuvieron, oportunidades tuvieron. Pero simple y sencillamente no cayó el gol. ¿Cuántas fallaron? Lamentablemente. Sí, se falló mucho. Pero yo creo que salen Alejandro porque o reciben una mejor oferta. Están en su derecho. Lo que habíamos dicho, están en todo su derecho. Sí. Es lo que yo pienso. Del primer equipo salieron cuatro, luego, luego o tres. Fueron cuatro bajas. Cuatro. Luego, luego. Primer campeón. Pero repitieron el campeonato al segundo año. Sí. Fueron bicampeonas. Fueron bicampeonas. Ahí hubo pocas bajas. Sí. Pero las que fueron muy importantes. No, de hecho, casi no. No, no hubo. No hubo. No, 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 no. De hecho, ahorita es cuando se dan tres bajas. Y una de ellas se me hace a mí muy importante. Claudia Luna, sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, a mí me sorprendió cuando vi que, pues, ya era baja. De hecho, yo ya había visto una foto que se filtró por ahí, que ya estaba entrenando con el equipo de las Grizzlies. Y, pues, sí, oficialmente ya está, pues, dicho que se va de la trinca femenil, Alex. Desafortunadamente, yo creo que es una baja muy sensible, Alfred. Igual que las otras dos compañeras, pero yo creo que de tres cuartos de campo hacia adelante, esta chica era la que movía los hilos del equipo Irapuato. Y si no se cubre con una jugadora de su misma calidad o mejor, yo creo que el siguiente año el equipo Irapuato va a sufrir. Digamos que son de esas jugadoras, esas delanteras, delanteros, que vienen a medio campo por el balón y lo acarrean hacia adelante para generar las jugadas de gol. Era lo que hacía ella. Y sí, poco a poco se ha ido desmantelando este equipo, si viene del bicampeonato. Le alcanzó para ganar el bicampeonato. Le alcanzó porque lo veía muy endeble el campeonato, pero hay que aplaudir que llegar a cuatro finales seguidas. Pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Vamos a ver si llegan a una quinta. Tres, ¿no? Iban por el bicampeonato. Tres. No, pero perdieron una con León. Perdieron a León. Perdieron con una. O sea, cuatro finales. Llegar a cuatro finales seguidas y ganar dos. O sea, bueno, es que cuando hay jugadoras de buen nivel en esta categoría, en este torneo, obviamente las tratan de buscar otros equipos. Eso es normal en cualquier equipo. De hecho, ya están haciendo visorías y ya reclutaron a tres, pero no han dicho los nombres y quiénes son. Esperemos cumplan un paquito con las expectativas. ¿Alguna de ellas está con nosotros aquí en la mesa? Pues tuvo. Puede ser. O está de vacaciones. ¿Qué tal que Marijó está haciendo ahí su... A lo mejor está haciendo ya su casting. Sí. Por la pretemporada con ellas. ¿Eh? ¿Qué tal? A mí también tienes que ir a probar. ¿Qué pasó? No. Pues sí quiero. No le llenaste ese el ojo al técnico. ¿Qué onda? Platícanos. No, sí me gustaría. Pues políticamente hablando, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Yo creo que aplaudan. Porque del otro también, Alex. ¡Ah, no es bien! ¡Oh, qué barba! ¿Gol 1-0? ¿1-0? No, pero sí. ¿Para qué hable de Alfredo? No, totalmente. Claudia Luna, pues sí, hace otro equipo y una baja triste para el equipo de la femenil. Queremos agradecer que están llamando, Juan Antonio Durán Albo, te manda felicidad, Alejandro, más saludos a todo mundo y se anota para la playera. Y en vía telefónica también, Luis Medina, te manda felicidad, Anita, al programa y a Alejandro Rodríguez. Así es de que sigan el en vivo participando. Anótese. Tenemos dos playas originales del Grupo Keuca. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, te entraremos al tema de lo que hay de información futbolística y extra futbolística. Vamos al corte y volvemos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1500 de Zenta de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Hambre regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio.com.mx. La radio con estilo. Escucha 1560 AM, la estación familiar. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. Para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina, Bocati. Visítanos en Boulevard Avillas, 229 Plaza Bits. Teléfono 145 1038. Con sabor para compartir. Sábado 25 de septiembre a las 9 de la noche. El clásico de clásicos. América, junto a Chivas. Desde el Estadio Azteca. Grita México. Grita Gol. Por W Radio 107.9 y 1560 La Estación Familiar. La voz del fútbol. Con el patrocinio de Gimps Electrónicas. Escucha 95.1 FM. Estéreo 95. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos. Siga participando. ¿Qué dicen las redes? Ustedes que tienen sus dispositivos. Porque el dispositivo de acá de Radio Grupo, tanto el que nos proporcionaron como este otro que es Zabalalo Trejo, pues no, no nos deja. Pues todo mundo se está apuntando para las playeras de Iván Martínez, de la Colonia Morelos, está participando. Alejandro Poque Lozada, Ricardo Saavedra, también de la Colonia Morelos participa. Luis Martín Ramírez, el señor Durán, del fraccionamiento Tierra Nueva. También por aquí está José Rangel, de Avenida Solidaridad, en la Colonia Infonavida. Todos ellos están participando. Muchos quieren la playera roja. Es que estas son rojas a diferencia de las de hace 15 días. Pepe Ventura, de Avenida La Rioja, que desconozco, o sería que quiere la playera roja. Oscar Salazar Parades también participa del fraccionamiento Los Reyes. ¿A ti te gustó más la roja, Alfredo? Me gustó más la roja, que estábamos afuera del aire. Que a comparación de la blanca y de la azul. A mí me gustó mucho la azul, eh. Me parece que esta roja da un toque más... ¿Más freserón o qué? Más fresero. Es Polo, eh. Exactamente, es Polo. Y la verdad está muy bonita, eh. Bueno, pues sigas anotándose. Las llamadas las toma Lótrejo, porque no nos puede pasar la llamada. Les voy a anotar, me falta una para mi colección. Oiga, y ahora que está bueno, que hay playeras para regalar. ¿No cree que se ha olvidado mucho de las personas o de los amigos taxistas que nos siguen? Anteriormente se les regalaba a ellos a través de la vía celular, de la vía telefónica. Sí, el problema es que no me he olvidado de los taxistas. Un saludo a todos ellos. Ellos nos siguen escuchando. ¿Te acuerdas que había aquí? Sí. Y ya no hay. Por eso te digo que hay ahorita un... Los teléfonos. Hay un pequeño problema. Y luego creo que hay otro allá con el híbrido. Sí. ¿Sí, verdad? Uno. Bueno, entonces, este... Por eso vamos por la pura red social. Es que abordé un taxi. Me reconocieron. Dile a Lee que nos tiene muy olvidados. Un saludo a todos los amigos del volante. Saludos para todos ustedes. Pero, pues, Lalo les toma su llamada. Ya está Lalo en producción anotando todos los comentarios. Y bueno, pues, vámonos con información. Primero nos vamos con, obviamente, lo futbolístico. La próxima semana, nos informaron de este Healthy People, viene una persona de la Federación Mexicana de Fútbol a verificar muchas cosas, pero sobre todo que haya sido real la donación que hizo el señor San Román de la franquicia de ellos. Obviamente, va a checar a la notaría, la escritura y su registro, para darle certeza, Alfredo Alejandro, de que se dio como debe de ser. ¿Cómo es? Y que estén de acuerdo con ellos cumpliendo todo el término del cuadernillo de Carlos. Ah, ya que para eso, esa es la siguiente información. Pero viene alguien de Federación a verificar que esto se haya hecho realmente, porque tampoco la creen o la creían. ¿Hay malpensados? Uy, hay un chorro, pero está bien. Todo se vale y todo se acepta. Pero, si es como nos dijeron, esto debe de caminar normalmente, sin problema. Y el que venga va a verificar eso y no tendrá ningún problema. Es lo que yo creo. Ahora, también viene a eso el cuadernillo de cargos. Healthy People ya tiene el cuadernillo con cierta documentación. A la federación lo que le interesa mucho, que por esto la multaron, por discriminatorios en cuanto a los topes salariales de la femenil. Y por buena la... Exactamente, ¿eh? Y por buena la... A que vean, para que sientan lo que los equipos sienten también. Órale. ¿180 millones de pesos? Exactamente. Algo así. Yo creo que solamente eso pasaba en Europa, pero ya vi que aquí ya... No, qué bueno, ¿eh? Que ya vi que aquí ya empieza a pasar. Que ya empieza a pasar. Que también. Bueno. Ahí viene lo otro. Viene también a lo del cuadernillo porque lo que les interesa, sobre todo, como a cualquier empresa, es lo fiscal. ¿Qué pasó? Y recordemos con Grupo Tecamachalco que hubo cuestiones que no pudieron o no tuvieron tiempo de aclarar. Pero eso ya fue historia. Entonces, ahora no quieren que pase eso y vienen precisamente a ver el cumplimiento del cuadernillo para la filiación de los nuevos derechos de Healthy People. Que hasta cierto punto yo creo que hasta cierto punto yo creo que ya deben de estar un poco avanzados, ¿no? Porque buscaban la aprobación e inclusive ya se habían mandado papeles a Federación. De hecho. No se alcanzó por los tiempos a cuadrar, pero ya hay un cierto porcentaje de avance con respecto a todo lo que está mencionando, ¿no? De hecho, ya tiene el respaldo y el apoyo de la alcaldesa electa. Ya para empezar, ya dio el visto bueno, pero todavía no toma posesión. Entonces, hasta donde sabemos, la alcaldesa electa, Lorena Alfaro, da el respaldo. Por el momento lo hizo moralmente, anímicamente, personalmente, porque una vez que llegue ya con su administración, lo va a hacer legalmente, como se pide a veces. Para lo del estadio y para lo que venga en cuanto a su reconstrucción y su administración. Entonces, eso ya se cuenta. Porque apoyó a este proyecto de Healthy People. Entonces, ya se cuenta con eso. Pero hay otras cosas que ignoro. No sé a qué más venga a ver. Construcciones fiscales. Yo no soy contador, la verdad. Lo ignoro. Pero me imagino que son... Acuérdense que pedían los cinco últimos años de declaraciones fiscales, las inversiones, sus proyectos. Todo lo que nos dijeron y mandaron cuando grupos de Camachalco. Pues algo así. Pero van a venir directamente para que esto se cumpla. ¿Cómo ven? Y para que no nos agarren con el pie izquierdo, sino que yo creo que ir adelantando paso por paso. Hay tiempo, pero también hay que recordar que el tiempo se va volando. Y ya cuando menos acordamos, ya vamos a estar viendo el campeón de esta primera vuelta y viendo el campeón de la segunda. ¿Ya llegó la primera jornada? Ya. De hecho, ya fue la primera jornada. Ya fue la primera jornada. Y lo vimos a la trinca. Y lo vimos a la trinca. De hecho, no le tomé tanta importancia. El único partido que vi fue el de Interplaya. Pero de ahí en fuera ya... Por los expreseros. Por los expreseros. Por el Ruto y el Cochis. Pues sí. Lo melí. ¿Y lo melí? Y lo melí que también estuvo aquí. También Mario Sánchez estuvo aquí. Pero de ahí en fuera, los demás partidos, créeme que no tiene sabor. Es que el equipo Iropoto era la sal y la pimienta del torneo. De hecho, a mí lo que me da gusto... Era la América de la Liga Premier. Así te la pongo. Así te la pongo. Por favor. Así te la pongo. Mira, hijo, ahorita ni le toques que nos van a descalabrar y todo el mundo si no ven. De por sí ya nos la acabamos con la derrota de Toluca. No lo hubiera dicho, pero bueno. A ver. A mí me da gusto. Porque yo sí sigo la Liga de Expansión. De hecho, en los programas de los miércoles y los martes nos enlazamos a varios partidos. Vi el gol de la pantera. Estábamos aquí en vivo. Álalo. Ayer. Que si la falla. No, hombre. No, y si las ha fallado así. Sí. Y si las ha fallado así. Bueno. Vi al Chupi. También. O sea, te da gusto verlos porque los conoces y porque los tratas. Y que le está yendo muy bien. Pero ellos están en una categoría encima de sus compañeros, ¿sí o no? Así es. De hecho, ahorita habla del partido del Chupi. Fue de los que más les tuve detalle por detalle el rayados contra Mineros. El de Marco Granado sí vi hasta el gol, pero ya no tuve la oportunidad de ver el partido completo. Pero sí da gusto ver a algunos expreseros. También el domingo pasado yo mencionaba y estaba viendo el del Atlante contra Celaya. Que se agarraron a Madras. Que se agarraron. Y daba gusto ver a Pablo Domínguez en su momento. Ver a Julio Tejeda que también estuvo aquí en administraciones pasadas. O sea, da gusto ver a algunos expreseros. Y que qué bueno que tuvieron esa fortuna de estar en una categoría más elevada. Más elevada. Y que la están haciendo. Y mostrándose realmente su verdadero nivel, ¿no? Porque yo creo que en ocasiones la Liga Premier, desde mi punto de vista, había jugadores con mayor potencial. Pero no se les sacaba el provecho necesario. La Pantera, Guamerusito, Lomelini. Bueno, la Pantera falla, pero... Pues sí lo colgamos. No, en el poco tiempo que estuvo aquí yo vi muchos fanáticos, muchos que querían la playera del Pantera. Entonces marcó historia en tan poquito tiempo aquí en Irapuato, ¿no? Sí. Ahora. Dos líneas de una cuartilla. Ah. No, ni le muevas al Pantera que nos dijo antes de irse. Le deben. Le debemos, Michelados. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas les debes, Alfredo? Dieciséis, porque eran dobles. No, eran veintinueve. Como veintinueve. Qué pena se va a poner. Si no mal recuerdo, se las ganó hace seis meses, ¿no? No, pues fue durante el torneo. No, pues fue durante el torneo, incluyendo la liguilla. Entonces sí le debemos. ¿Recuerda que estábamos en la liguilla y implorábamos que me tira a gol para regalarle? Y yo, Diosicón, en la transmisión, pues le regalamos y bolas metía. Le debemos. No, y sí me dijo, voy a venir a cobrar, ¿está bien? Sí, recuerdo, escuché esa transmisión precisamente contra Inter Querétaro, que ganaron cuatro por uno. Marco Granado se anota un doblete y escucho en la transmisión del licenciado y se ganó a sus micheladas el niño. No, y es que hay una, perdón, donde, como lo comenta el lic, que vamos a vendar la caba a la gente, que el otro, y yo le digo, money vivente, Walter, ni uno como ellos lo hubieran notado, porque no pasaron ni treinta segundos cuando se hizo presente la pantera. Pues nos da gusto. Ya hablé de lo futbolístico, vienen a Healthy People la próxima semana, gente de Federación, a verificar lo que les acabamos de decir. Ahora, vámonos con el extrafusbolístico. Hemos platicado diferentes programas, que en este asunto del estadio se han hecho dos contratos. Club Irapuato AC le hizo un contrato de usufructo al municipio para bajar los recursos y su remodelación. Y el municipio hizo un contrato de comodato con grupos de Camachalco para el estadio y el equipo. Bueno, hace un mes, si no me equivoco, el actual municipio, que está por terminar, presentó una interpelación judicial, y se les expliqué qué era, para denotificarle a grupos de Camachalco que ya no deseaba continuar con él comodato. ¿Estamos? Bueno, Club Irapuato AC y el municipio tienen celebrado un usufructo. ¿Qué es el usufructo? Lo voy a explicar rápido. Alfredo tiene una casa en la que se abre un contrato de usufructo con Anita para que la use, la disfrute, sin costo de por medio, porque así son, pero la debes de mantener en el estado en el que se encuentra, o mejor, pero no peor. Si es peor, se puede solicitar la terminación del usufructo. Así es el contrato que Club Irapuato AC hizo con el municipio actual. Bueno, pues lo que pasó, ahora fue al revés. Juzgado cuarto civil de partido aquí en Irapuato. Expediente 645-2021. Y notificado hoy el segundo síndico Jaime Antonio Morales Viveros, Club Irapuato AC, demanda ahora y notifica mediante interpelación judicial al actual municipio la terminación del usufructo, por no cumplir con la remodelación en sus términos. Y por lo que pasó, obviamente por lo que pasó. Ahora, fue al revés. Que ya con el tiempo encima... Mira, yo creo que se va a arreglar todo con Lorena Alfaro y está más que planchado. Pero ahora lo hicieron al revés. Así como los que se van, demandaron la terminación a grupos de Camachalco, los dueños del estadio, igualmente lo están haciendo ahora con el municipio. Es lo mismito. Lo mismito. Y que al final de cuentas, el AC los tiene agarrados. No sé si estén así. Agarrados. No, no sé, no sé. Lo único que te digo es que ahora fue al revés. Pues son vivillos. Entonces, ninguno de los dos, digamos, puede vender o regalar la franquicia. Porque tiene usufruto de... No, la franquicia es otra cosa, Anita. Esa parte. Estamos hablando del estadio. Por eso dije, hay dos contratos. De los dueños del estadio al municipio, del municipio a grupos de Camachalco. El municipio ya notificó la solicitud de terminación a grupos de Camachalco por incumplimiento, es lo que argumentan. Y ahora los dueños del estadio hacen lo mismo con el municipio por incumplir con el usufructo por lo que pasó en el estadio que van a salir más caro el caldo que la salbón, digamos. Es ahora de otra naturaleza. Chucho, ¿y ya se puede jugar un partido de fútbol, digamos, de la trinca, el torneo? Pero, digamos, que se pongan los medios que van a transmitir el partido, pero del otro lado, donde no están las láminas caídas. No se puede entrar al estadio, Anita. No se puede entrar al estadio. No se puede entrar al estadio. Imposible. Qué grave situación, Chucho. No se puede y no dejan. ¿No ves que dos policías y patrullas y demás? Sí. ¿Es por seguridad? ¿Está bien? Cuando vino San Román, ¿cómo lo trataron? Le tocaron las dos partes, la feliz del campeonato y la triste de... Pues sí, pero ahora, por eso dije, vamos con las informaciones que hay. Ahora es al revés. Ahora fue al revés. Vamos a mandar saludos. Maximilio Lizararán se comunica. Felicidades al Alex. Un abrazo. Anita también, que la anotemos para los playeras. Luis Martín, Durán Ramírez, para los playeras anotado. Y manda felicidad a Alejandro. Esteban Hernández, también va a ir para los playeras, dice que arriba a los Pumas. Le va a los Pumas. Muy mal. Juan Contra Cruz Azul, ¿verdad? Pumas Cruz Azul. Cruz Azul. Jesús Mario Barrón Rodríguez, para las playeras. Juan Pérez Saldaco, también anotado para las playeras. ¿Qué? Si se quiere pasar... Ah, ya. Eso es ahorita después de la pausa, se lo digo. Sigan anotándose, escuchamos sus comentarios de lo que acabamos de informar todo, incluyendo lo femenil. Vamos a ir al corte. Recuerde que tenemos dos playeras originales de Grupo Keuca. Polo de la Trinca, color roja, están muy padres. Anótense y participe. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, ciento siete punto nueve de FM y mil quinientos de centa de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. En W Radio son las ocho, con treinta minutos. Escucha, ochenta y ocho punto cinco FM, los cuarenta. Una edición de Radio Grupo Antonio Contreras. W, ciento siete punto nueve, radio. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Dicen que los niños y las niñas somos el futuro. Pero también somos el presente. Por eso en la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el INE. Participaremos para expresar nuestra opinión sobre temas muy importantes. Opinaremos sobre medio ambiente, bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes. Ingresa a INE.mx y conoce los detalles para participar en la consulta infantil y juvenil 2021 que se realizará en noviembre. ¡Moldea tu futuro! En la Suprema Corte, la Ejusticia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ahora, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la Nación, se garantiza su libre determinación. Autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Escucha WE 107.9 Radio. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio.com.mx. La radio con estilo. El mundo de los deportes en tus oídos. WE Deportes. Bueno, regresamos. Siga anotándose ahorita aquí. Me prestan sus dispositivos para poder ver algo y ustedes van a escoger los ganadores porque... Le presto el dispositivo. No lo andes alboreando, Alex. No, no, no. Pidió dispositivo, ¿no? Le contesto producción. O le presto mi aparato. No, gracias. Paso sin ver. Y todavía sigue habiendo venta de playeras. Sí. Grupo Queuca sigue con su isla ahí en Plaza y Vélez por si quieren ir a adquirirlas. Va a seguir. Nosotros seguiremos regalando. Seguiremos dando. Van a venir chamarras azules. Las rompevientos. Va a seguir la promoción. Entonces, síganse anotando. Aquí estamos viendo todas las personas. ¿Qué pasó? No, no, no. Que está muy padre. Muy bonita. Está muy bonita. Se la quiere quedar, ¿verdad? Bueno, síganse anotando para las playeras. Y bueno, la semana pasada un cumpleaños se lo llevó, ¿no? Hace 15 días un cumpleaños. Fue Erick. Erick Varela se lo llevó. Sí, ¿verdad? Se llevó la... De hecho, nos mandó el... La foto. Los etiquetó a ustedes. Las blancas. Las blancas, sí, sí. Sí, no, pues felicidades a él. Sigan, sigan anotándose. Tenemos playeras. Playeras y vamos a tener más cosas. Todavía la trinca. Que no haya trinca es otra cosa, pero regalos sí va a haber. Al final de cuentas se va a llevar su regalo. Balones. No, balones no, pero sí va a haber chamarras. Y eso va a estar muy padres. Bueno, pero es que siempre ha habido playeras, balones. No se diga cuando se viene el Día de las Madres, del Padre. Para Reyes, para Navidad, Año Nuevo. Los muertos. Día de muertos. Ya se fueron. Pan de muerto también ha habido. Sí, de todo tipo. Descubrimiento de América también. No, eso no lo celebramos. Ahí no regalamos nada. No. No, 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 no. El año pasado dimos pomos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, por cierto, estén pendientes la próxima semana porque seguimos con el tour en la ciudad. Y ya verán dónde vamos a estar porque hemos ido. Sí, seguramente, seguramente, producción, así es. Seguramente vamos a regalar bebidas como hace una semana. Ya luego les digo. Milalo, hace ocho días. Estaba de vacaciones, producción. No nos seguiste en el en vivo. Ah, sí. Sí. No, de hecho, Tere reclamó que estuvo en controles de que no llegó nada. No, pues que se acabó ya. Allá se acabó. Pero bueno, síganse anotando y participando en las playeras. Vamos a tener más regalos. Bueno, esa es la información, jóvenes, deportiva y está deportiva. Es lo que hay. De ahí en más, pues el estadio sigue igualito como está. Sigue lloviendo y si sigue lloviendo sigue lo mismo. Pasamos fotos de las filtraciones de agua. Se ven ya muy claras en los palcos. De hecho, hasta charcos se hacen en el tercer piso y ya los vieron. Eso va a dañar la estructura. Díganme lo que quieran o no. Pero bueno, tendremos que esperar a que entre la nueva administración. Que ya falta muy poco. Oiga, y el camioncito aún sigue ahí. Ahí está. Yo pasé y creo que ya no lo había visto. Sí, ahí está. Sí, ahí debe de estar. Lo sacaron para lavarlo y por eso no lo vi. No lo lavan ahí. ¿Y para qué lo sacas a lavar? Si ahí se lava solo. Bueno, pues también, si es cierto. Sí. Digo, ahí se lava solo porque llueve y... ¿Para qué lo sacas a lavar, Alejandro? No, pero es que creo que se lo habían prestado también a los chicos, ¿no? ¿Al Sephora y la Pota? Sí, creo que se lo habían prestado, ¿no? Ah, que por cierto fueron campeones otra vez, ¿vea? Lo practicamos la semana pasada, ¿vea, Anita? Tú ahí estuviste. Y pues un saludo a Jairo y a toda la raza. Al güero que estuvo comentando la semana pasada. Dos veces comentó. Saluden al Sephora y la Pota que quedó campeón. Pero, ¿cómo se llama el güero? Te va a dejar de tarea. Sí, le dicen el güero, el güero, el güero en cada partido, pero no me sé su nombre. Imagínate que le dijeran el güey. No, hombre, el güero, el güero, el güero. Y a lo mejor está aprieto. A lo mejor es burla. No, sí está güero. Sí, está güero. Sí, está güero. Pero bueno. Pues que se comunican. Sí, pero fíjate que Sephora y la Pota también tiene un camión que utilizaba, creo, antes la trinca, ¿no? El camióncito del blanco que trae el escudo de Irapuato. Sí. Es el mismo que usted, Sephora y la Pota. Yo que sepa, ahí está. Sí, yo vi que lo habían salido. Los guardias, ahí están. Lo que sí me dijeron es que hay que tener mucho cuidado y por eso ahorita ya no entra nadie. Aunque W ya entró y por eso tenemos más cosas, la parte que está colgando, aguas. Sí. Fue lo que me dijeron. Pues es que pasa el tiempo y se sigue deteriorando. No más de un mes. No más. No más. Son dos meses. Mes y medio. Mes y medio. Ya casi son dos meses después de lo que sucedió. Ya son dos meses. ¿Mes? Ya es bastante tiempo y no se le ha hecho nada ni para bien ni para mal. Y se va a seguir dañando otras estructuras, no solamente la que ya está dañada por completo. Exactamente. Ustedes van a escoger los ganadores. Se sigue apuntando mucha raza. Lalo también sigue teniendo llamadas vía telefónica. Un agradecimiento a todos. Pero sí, vamos a seguir. Estas playeras a mí me gustaron mucho por el color que es el tradicional. Rojo. Rojo. ¿El escarlata? Más o menos. Más o menos. De hecho, ya hablaremos con Pepe. Creo que viene un pants en próximos programas. Nada más no sé si es completo o en dos partes, pero vamos a tratar que sea completo. Ya veremos, ya veremos. Las ufandas volaron. Pero sí va a seguir la isla de Keuca, gracias a Grupo Keuca, ahí en la islita, vendiendo cosas. Si quieren adquirir sus playeras, va a seguir. Y nosotros vamos a ir reglando también. Ahí viene Lalo con más llamadas. Yo tenía una pregunta, Chucho. ¿Qué va a pasar con el techo del estadio? Porque sí está afectando las filtraciones de que llueve y el techo está deteriorado. Entonces, ¿qué va a pasar? Y está creciendo justamente lo que se plantó en el estadio. ¿Sí? ¿Tienes información de qué está pasando o qué van a hacer con el techo ahorita? Pues se va a reparar en algún momento, ¿no? Sí, tienen que repararlo ya. Bueno, vuelvo a insistir, hasta que entre la nueva administración, se le va a meter mal. ¿En octubre? Es lo que... ¿Cuándo arranca Alfred? ¿Qué? ¿El día 10 o 11 de octubre? 10, 10 y precisamente el otro... Pero alguien me dijo otras cosas. Tú estuviste en noticieros, tú usaste en noticieros. A ver, aclárenme. Suéltela. ¿Qué pasó? La información. La información. Este, que aunque entre la otra administración, los recursos llegan hasta principios de año como siempre. Ustedes que manejan noticias, ¿es así? Debe, debe, así siempre ha sido así, yo creo que toda transacción de gobierno, tanto municipal, estatal y federal. Siempre llegan los, hasta principios de año. Esto quiere decir, Anita, que lo que me estás tú preguntando para que le metan mano, pues prácticamente estamos hablando de enero de 2022. Digo, porque una cosa es que llegue la nueva administración y no al día siguiente ya van y no, 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 porque hay que esperar el recurso que quedó pendiente de aplicarse. Que ahora se va a aplicar en arreglar lo que se desarregló, pero yo tengo entendido y a mí alguien me dijo, por eso quería corroborarlo tú, que esas noticias en la mañana, aquí en WA y tú que estuviste también noticias, Alfredo. Si esto es cierto, que los recursos llegan a principios de año. Pero entonces, ese recurso que ya estaba presupuestado para otra parte de la remodelación, nada más. Es que a ver, Alejandro, si estaba destinado para otra parte y algo que estaba ahí ya se desarregló, y es primordial, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues lo que se tiene que arreglar primero, pero entonces ya adiós el forrado. Eso sí, no lo sé, eso sí, no lo sé. Si acabaron ya los 10 millones municipales. No lo sé, no lo sé, eso sí, no lo sé. Yo sé que usted lo sabe, yo por eso le pregunto. La próxima semana, por cierto que ya me llegó ahora sí la invitación, no como hace años que no me llegaba la invitación, me decían tú no eres medio. Ahora sí me llegó, pero la próxima semana es el informe, y ese dinero que estás diciendo, debe de salir, debe de salir el próximo 29 que va a ser a las 8 y media de la mañana, debe de salir. Mira, ese dinero debe salir ahí. No lo sé, pero dejando eso, porque lo que está ya está, vámonos a lo que viene, que es reparar lo dañado. Por eso les comentaba a ustedes que está en noticias, tú y yo estamos en deportes, no sabemos de eso, y nunca me he metido en otro tipo de información, de información, aunque me estés diciendo que sí sé, que no, no, y si sé no lo digo, hijo, pero no, no te creas. Que llegan los recursos a principios de año, que esto siempre es así, ya hubo recursos para gobierno del Estado, pero recortados. Fue lo que informó ahí el gobernador, que le hicieron recorte en recursos federales, tristemente y lamentablemente. Pero te digo, yo sé, y me dijeron, por eso quería corroborarlo, que es a partir del mes de enero del año que va a comenzar. Es decir, yo creo que mano, 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 podrían empezar a... Mira, es que aparte, a ver, Alfredo, vamos a regresar a lo mismo que les aburramos a algunos. No hay peritaje de evaluación. No hay peritaje, no hay peritaje, y si esto va a llegar el informe, y ahí va a estar, no ha llegado ni un peritaje. Y aquí el único afectado es el Sergio León Chávez. Exactamente, que, haciendo un paréntesis, sí causa molestia y sí causa a veces envidia. Ayer viendo la Leeds Cup, viendo coronarse a León internacionalmente, y ves del lado de a tu vecino y ves este lado, pues sí causa algo de molestia y causa un envidia, ¿no? Que ni te cause molestia, déjame decir por qué. No sé si se lo diga Alejandro, creo que no, pero se los digo ahorita a todos. Esa compra del estadio... No, espérame. A ver, hace como seis meses, no, hace más, hace como dos, tres años, o dos años, se habló del nuevo estadio de León. No han puesto una condenada roca. Sermenio ganó a todo mundo, les gustó. Ya la pusieron, ¿no? No, fue lo del Esmeralda, lo que habían ganado. Ah, como clase, como casa club. Por cierto, no está en León. No está en León. Está en Lagos de Moreno. Está en Lagos de Moreno. No está en León. ¿Por qué? Porque los terrenos se los dio una empresa particular, que es patrocinado del equipo, y no está en la jurisdicción de León, está en Lagos de Moreno. Bueno. Les dieron terrenos que el anterior gobernador consiguió, para que hicieran un estadio que presumieron con un proyecto y nos lo embarraban en la cara. ¿Se acuerdan? Sí. Y Sermenio ganó a todo mundo, les guste o no. Y de repente, así como así, se lo compran. Mira, yo no me chupo el dedo. O sea, que lo compró la directiva de León, que por seguridad de la afición, yo me quedé así, dije. Roberto Sermenio es un genio. No, me queda claro. Pero, me queda claro. Pero, hay algo. No sé. ¿Se está proyectando futuro? No lo sé. No lo sé. Pero hay algo, porque en lugar de invertir en tu nuevo estadio, todos esos millones que gastaron en el viejo y en los terrenos. ¿Qué sale más caro? ¿El caldo o las albóndigas? Es que es un estadio viejo. Yo creo que sale más caro. De hecho, el estadio de León estaba, está y estaba, más dañado que el de aquí. Y sigue estándolo, ¿eh? El de aquí estaba en mejor condiciones. La última, la tuve la oportunidad de ir hace poco. Me cuesta trabajo entender que el estadio de León se ha avalado para primera división. Me cuesta trabajo entender. ¿Está? Me cuesta trabajo entender. Nomás porque afuera tiene una tabla rocota, pero está en ruinas. O sea, ahí sí el cemento está cuarteado. Bueno, pero es que la revisión y la certificación fue. Ah, no, ahí está Grupa Chuca, sabemos. Hace tiempo. Pero, sí, sí. En su momento pesaban. Así es, pero sí están cuarteados las gradas. Tú entraste, yo entro cada que voy a transmitirlo, y lo veo, o sea, se ve que está en mejor conservación. Aún así como está ahorita el Sergio León Chávez. ¿Y allá no se la mientan? ¿A mí? Sí. Cada que entra. No. ¿No? No son tan cuates como los de aquí. Bueno, pero es que aparte, pues, como un fresero ir a narrar allá en León. Aunque ya tiene, pues, muchos años. Pues, eh, tengo 30. No, 25. Pues, ¿qué tiene de malo? No, 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 pero ya ve cómo es la gente, pues. No, allá no son así. ¿Son peor? Porque estamos así a la post. No, allá. ¿Eh? ¿Son peor? No. ¿Nunca me han dicho nada? No. No, de hecho, tengo muchos amigos allá. Pero no, nunca me han dicho nada. 25 años yendo y no, ningún problema. ¿Y las bermudas nunca se las han criticado? Ah, no, es que allá no se va de bermuda. No, ahí va de traje. Va de gala. Ahí ya tengo que ir de traje. Vamos a la pausa, porque ya me sondearon estos. Regresamos para decir ganadores de playeras y más comentarios. Por cierto, saludo a José Jiménez, que dice que el domingo van a las chivas. A los tres americanistas que estamos aquí, Juan Silverio y Miguel Díaz, así como José Oliva Jiménez, están participando para las playeras. Vamos a la pausa. Regresamos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Hambre a regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Escucha, 91.9 FM, La Picosa. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio.com.mx. La radio con estilo. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462-167-1200. Juguemos a adivina dónde. Te toca a ti preguntar. Ok, bien. ¿Tu lugar es al aire libre y con un amplio jardín? Sí. ¿Tiene capilla privada y sus espacios y diseño te hacen ir a otra época? Ajá. ¿Es ideal para cualquier evento, festejo o reunión? Sí, sí. ¿Tu lugar cuenta con estacionamiento y es un lugar seguro? Sí. ¡Claro! Tu lugar se llama... 462-660-2660. Llame y pregunta por nuestras promociones y síguenos en redes. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues siga llamando, siga anotándose. Lalo Trejo en producción nos pasa los mensajes. Ahí está la información. Y ustedes, dos jóvenes que están con sus celulares en la transmisión, van a escoger los ganadores. Y ese lalito me acaba de pasar una información, Nick. A ver. Ya me puse. Ah, te puse. Ya puse. Ya puse. Corrobórenme. ¿Qué hay de cierto que se especula, se rumora aquí en los pasillos de WWE? ¿Que se viene una fiesta, un convivio, un aniversario? ¿De qué? ¿De WWE Deportes? ¡Bravo! ¿Sí? Ya, eh... Ya, ya... ¿10 años de WWE Deportes? ¿1 década? La vicepresidencia administrativa y su servidor, este, nos vamos a reunir. Ya tuvimos una primera plática. ¿Para la planeación de este mega evento? Va a estar invitada la raza, el público. No vamos a... Bueno, no va a haber entrada abierta, porque sería un verdadero desmadre. Seamos honestos. Pero se van a dar boletos de ingreso. Ya informaremos la mecánica y cómo, pero sí va a haber público. Va a haber banda. Va a haber transmisión. ¿Banda, banda o banda de...? De las dos. La banda fresera y la banda musical. Oye, esto suena bien, eh. O sea, va a ser un mega evento, míralo. ¿Se van a regalar? Se van a regalar, se van a regalar playeras, balones, botellas, etcétera, etcétera. Servicios a las mesas, pero eso va a ir... Sí, también. ¿Y lo de borracho qué? ¿No nada más lo de rico? Sí, digo, porque... Pero sí, ya estamos en eso. Este, la vicepresidencia administrativa y su servidor, ya platicamos. Tengo que venir a una junta posterior, porque nos va a apoyar con todo Radio Grupo Antonio Contreras. Este, entonces va a haber, pues, este, invitados especiales, que es el público, que es la gente, que es la afición, los que nos han servido, los que se han ganado regalos, los que no se han ganado. Pero sí va a haber un control para el acceso, eso sí me quedó claro, porque... Pues hay, si lo abrimos, aquello puede degenerar. Entonces, este, mejor controlado, que se la pase todo el mundo bien, ameno. Y va a ser en una hora de programa en jueves, todavía no ponemos fecha, pero ya estamos en esa estructura. Ya está programado, o sea que hay fiesta este año. El año pasado, por lo de la pandemia, pues, yo creo que no se pudo llevar a cabo. Recuerdo que ya se estaba también planeando, organizando. Pero como todos nos fuimos a home office, valió gorro. Este año es el bueno. Y era mi Alfred llegando y a las fiestas, a las salidas. ¿Cuáles salidas? No, no, a las salidas. Ah, yo sí. Que vamos a los tacos, que vamos a las nichas. No, y... La próxima semana no sé dónde vayamos ahí. Ya les diré, ya les diré, ya tenemos transmisión especial. De hecho, nos han llegado... Anitta también. Nos han llegado de invitaciones, véanlo. No, 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 no. De todos lados. Y de todos lados quiere decir, de todos lados. Hasta allá. ¿Había donde pasaste, Alfredo? Sí va, por ahí donde pasamos. No acuerdo. No, pasaste, pasaste. Pasaron o entraron, a ver. Empieza con ir. ¿O con C? No. Tú dijiste que se había pasado, mi Alfred. Si es ahí, Alfred, sí. No te pongas rojo. No, no recuerdo. No recuerdo, la verdad. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. La mamá de Alfredo, si lo está viendo, sí, sí fue. Sí, sí entró, que no se haga. No, no fue borracho, fue otra cosa, pero bueno. Está bien. En mi casa saben que yo soy un hombre de un chico muy bien. Yo no tomo, no fumo. En la mía pensaban, no, nunca pensaban en eso. No, ni madre. No, mis papás nunca pensaron en eso. Tú eres muy bien portado. Nunca, Dios mío, jamás. Jamás. Por eso estoy pagando con mi hijo las 15 y todavía las debo. Pero bueno. Pero sí, tú sí eres muy portada, Anita. Tú sí. No, yo sí. Yo sí. No, sí. ¿Y tú, Alejandro? ¿Ustedes me han conocido? No, entonces él sí va. También hay producción. Pero sí, nos han invitado de todos lados. Y ya estamos programando por fechas. Ah, así que se está agendando. Sí. ¿A dónde vamos a ir tal fecha? ¿A dónde vamos a ir tal fecha? ¿A dónde vamos a ir tal fecha? Porque nos han invitado. No, no tienes. Sí. Sí. De muchos lados que les han gustado las transmisiones y sirve de convivencia con las personas y los lugares. Entonces, ya iremos programando. ¿Ya? ¿El tour comenzó? Convivencia y con bebencia. Y con bebencia. Y con bebencia. Y con taquencia. Y con taquencia. Cuando son taquitos. Mira, vamos a ir a donde hay hamburguesas. Vamos a ir a donde hay tacos. Vamos a ir a donde hay cenas. Alitas. Pozoles también. No, no. ¿De qué han llovido? ¿Alitas, Milalo? ¿Alitas? Me insistieron mucho los de... Ahora hasta se hace de robar. Es que, espérame. Es que, en serio, quieren que vayamos. Los de los hot dogs. Unos muy famosos. Pero el problema es que no tienen lugar. Son en la calle. Imagínate el desmar ahí en la calle. Pues, digo, el programa ahí en la calle. Pues, imagínate. Pero... ¿Es ahí por donde venden refrescos? ¿O esos no son? No, pues, es que hay varios. Andan por muchos lados. Pero imagínate en pleno programa que te agarren con el hot dog en la boca. ¡Qué bárbara! ¡Qué grosero eres! Te la estás albureando. ¡No, no, no, no! ¡Hijo! ¡No! La seriedad de este... ¡Qué grosero! Porque es tu cumpleaños. Te voy a perdonar. No me andes albureando. No, pero es que no fue eso, Anita. Tú tienes como que tienes la mente así como que... No, sí la tienes. Tú que le das ayuda. Sí, sí, sí. No, pero vamos a hacer tour. Va a haber premios para que estén pendientes. Por eso les digo. La próxima semana ya les diremos. Hace ocho días, la gente que fue a donde estuvimos a Siete Caudillos, salió muy bien, muy contenta. Va a haber más promociones de esas, por supuesto que sí. Va a haber de todo tipo. Pero bueno, ya hablaremos. Sí, estamos atendiendo por fecha. De hecho, creo que de aquí hasta fin de año ya está lleno y estamos empezando en enero. Y sigue. Sí, pero estamos haciendo espacio hasta para la fiesta porque yo tengo que pulir detalles. Y bueno, ganadores, porque ustedes tienen sus celulares. A ver, Anita, ¿ya entraste? Ya, ya, ya. Vas a escoger un ganador. Vas a decirme el nombre de la persona nada más. Ya luego yo anoto la dirección para que esa no salga al aire, pero nada más el nombre del ganador. Un ganador o ganador. Además, tú escoges ganador. ¿Ganador o ganador? Alejandro o Alfredo, escogen un ganador. Es que mujeres, mujeres casi no hay chucho. No, puros hombres. A ver, Alfredo, un ganador. Un ganador. Aquí vamos a escoger a Omar Ramírez. Omar Ramírez. Omar Ramírez, ahorita me paso su dirección. Y Alejandro, el segundo ganador de su playera de la trinca fresera. Chaca, chaca. Antes, Anita, ¿puedes ir por algo ya con Lalo? Por favor. Por favor. Es Iván Martínez. Iván Martínez, mándanos tu dirección. Por favor. Por favor. Entonces, ganadores de las playeras, Omar Ramírez e Iván Martínez, pueden pasar por sus playeras mañana muy temprano a partir de las 10 de la mañana con una identificación oficial. Ya se quedan aquí en su bolsa de Grupo Queuca. Gracias a Pepe Queuca. Usted puede seguir comprando cosas de la trinca ahí en Plaza Civeles. Grupo Queuca continúa. Y mañana puede pasar por su regalo. Hablando de regalos, pásale. Pásale. No, tenía que haber, tenía que haber. Alejandro. Gracias, gracias. Pastel, compañero. Pastel, compañero. Lalo. Gracias. ¿Cuántos cumples dijiste? Ya estamos en el tercer piso. ¿Ah, qué notamos ya? No, ya estamos. Ah. ¿Pero cuántos? Treinta, igual. Ah. Tres punto dos. Sí. Tres punto uno. Punto dos. Nunca me habían regado un pastel que no lo puedo abrir. Es de adorno. Eso se dice. Ese tiene otro nombre. Menzo. A ver, Anita, ¿tú qué dices? Te esperto. Espero que seas experta. No se te queme el agua con alguien que no está. Porque luego dice que ya se le come. O dice que las quesadillas van con queso. Se me hace. Se me hace el pedo que come. Ah, no. Nada más lo va a decir que le muerda, ¿eh? No, por COVID te crees. Vienes desatado, Anita. Vienes desatado. Bueno, que lo empinen, pero aparte que coma pastel. Sí. ¿Verdad, producción? O sea. O sea, porque lo pidió a Anita. Efectivamente. ¿Vienes con todo, Anita, eh? Sí, sí, viene con todo. Ahorita lo repartimos. Ahorita lo repartimos. Bueno, nos vamos en esta noche. Esté pendiente. Vamos a tener más regalos. Ahí está el pastel. Felicidades, Alejandro, y su cumpleaños. Gracias, compañero. La próxima semana, muy pendientes, que es otra vez solo para borrachos. Volvemos a ir a un lugar, exactamente, donde vamos a regalar lo que ahí se vende. Anita, muchas gracias. Ya nos vamos. Claro que sí, Chucho. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños, Alex. Gracias. Que ahorita, ahorita voy a hacer que te empine. Alfredo, qué fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Muchas gracias. Sin palabras, Alex. Yo nomás veo. A mí me vale madre. Muchísimas felicidades, Miele. Gracias, Miele. Que sigas cumpliendo muchos años más. Y es un gusto, nuevamente, estar compartiendo micrófonos contigo. Gracias, Luis. Alejandro, felicidades y que sigas cumpliendo más. Gracias, Luis. Gracias, compañeros, amigos del público, amigos del Facebook. Muchísimas gracias por sus tan lindos deseos. Muchas gracias. Ya nos vamos en esta noche. Siga las transmisiones deportivas a través de W Radio W Deportes. Este próximo sábado, doble transmisión Cruz Azul Pumas a través del 107.9 FM. El clásico América Chivas a las 9 de la noche al terminar el de Cruz Azul Pumas. El domingo tendremos también doble transmisión. Y el lunes también desde Pachuca tendremos transmisiones. Ya escucharon ustedes los promocionales. Vámonos. Buenas noches. Pásenla bien. Hasta la próxima. No te pierdas W Deportes. Te esperamos mañana a las 8 de la noche. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La...